Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, con 255 millones de habitantes. Posee 127 volcanes activos en su territorio, convirtiéndolo en uno de los países más sémicos y volcánicos a nivel mundial. Cada cierto tiempo se registran erupciones volcánicas importantes en Indonesia, y una de las más recientes erupciones se registró en el volcán Sinabung, al norte de la isla de Sumatra. El día 19 de febrero a las 8.53 de la mañana en horario local, una gran columna de ceniza se elevó a 14.3 kilómetros por sobre el cráter del volcán. Rápidamente el Bona, el observatorio volcanológico para la aviación, emitió un boletín de alerta roja para el tránsito aéreo. Al mismo tiempo, la fuerte erupción provoca flujos piroclásticos, una nube ardiente que baja a rápida velocidad y a alta temperatura por la falda del volcán, a una distancia de 3.5 a 4.9 kilómetros, cuando en ese momento el área de amenaza era de 4 kilómetros a la redonda del macizo. Posterior a la erupción, el área de amenaza se amplió. La última actividad del volcán data en el siglo XIX, información que no es oficial ni confirmada por el GVP, Programa Global de Vulcanismo. El volcán comenzó el 2010 con explosiones leves a moderadas, evacuando a más de 12.000 personas. Desde ese entonces no cesó la actividad y el 1 de febrero del 2013 cobró sus primeras víctimas, donde se permitió volver a las viviendas cercanas en las zonas de amenaza. Pero el volcán registró una nueva erupción llevándose a 16 personas por un flujo piroclástico, desde entonces registrando explosiones diarias debido al colapso de su domo de lava en el cráter reiteradas veces. ¡Oh! ¡Marc! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Y esta última es la erupción más grande desde su proceso eructivo iniciado en el 2010, y al mismo tiempo la más potente es un registro histórico. La erupción fue de tipo sublineana, evaluada en el nivel 4 en el índice de explosividad volcánica, Bay, en una escala del 0 al 8. Actualmente el volcán continúa en la erta roja, registrando actividad interna alta y explosiones semanales, siendo monitoreado constantemente por el ESM, Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el portal Magma Indonesia, y la PBMBG, el Centro de Vulcanología de Prensa y Mitigación de Desastres Geológicos, y en caso de algún evento está a cargo la BNPB, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Gracias. 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 Gracias.